Música Hola que tal mi queridísima estrella que te encuentras viendo este video Bienvenida de vuelta a Terra CTR El día de hoy con un agradecimiento especial al suscriptor Andrés Felipe Zapata Veremos un poco del concept art de Crash on the Run Así que comencemos Hasta el momento hemos tenido dos temporadas en lo que va del juego Pero detrás de todo el diseño y desarrollo de los juegos Siempre se suman una o varias ideas que son parte del proceso de creación Para llegar a un resultado final de los elementos y todo lo que envuelve a los juegos en general En esta ocasión nos centraremos en el diseño de las pantallas de las dos temporadas Que han habido en Crash on the Run Y veremos algunas ideas que al final fueron descartadas Para llegar a lo que conocemos ahora con la idea final Todo el concepto que veremos es por parte del artista Etienne Colbox Parte del equipo de desarrollo de Crash on the Run Así que vayamos a ellas Primeramente vemos a Oxide de brazos cruzados luciendo algo imponente También vemos a Crash escapando de Oxide Que lo viene persiguiendo en su aerodeslizador Y lo que parece ser otro gas moxiano o el mismo Oxide volando Yo no sé si en un principio los desarrolladores planeaban que se presentara alguna carrera contra Oxide E incluso algún tipo de pelea relacionada a esto Y debido a cuestiones de tiempo o algo por el estilo fue descartado Esto lo menciono porque luce como si fuese a estar presente esta carrera Por el concepto que tenían Aunque quizás solo era la pantalla de presentación Luego tenemos una pantalla que nos deja ver a Oxide aislado con su aerodeslizador Y viendo hacia el horizonte en lo que parece ser el mar de una de las islas Gumpa Es otro estilo de presentación pero de igual forma me agrada Aunque siento que luce algo vacío Ahora vemos una pantalla más amigable Aunque claro solo por parte de Crash Junto a Oxide que luce malhumorado como acostumbramos verlo Y nuevamente vemos a Crash corriendo y escapando de Oxide en su aerodeslizador Incluso aquí vemos a Coco que sostiene una bandera de salida para la carrera En esta pantalla vemos nuevamente elementos muy parecidos Y la aparición una vez más de estos tres personajes Me da la impresión de que si tenían muy presente esta idea de carrera contra Oxide Escapando en su aerodeslizador El hecho de que no haya habido pelea contra Oxide en la primera temporada Debido a alguna razón que quizás no fue contemplada Creo que podría ser que en algún futuro esta pelea tan esperada por muchos en la comunidad Se vuelva realidad en algún momento futuro Pero bueno, nada es asegurado Solo esperemos que si vuelva Oxide en algún momento Y tengamos una gran pelea contra él en este juego También vemos este diseño que ya es mucho más apegado al diseño final Que tuvimos en la portada para la temporada de Oxide con Crash y Coco Contenidos en esta especie de orbe y Oxide tras de ellos En esta pantalla vemos los conceptos de diseño que tenían contemplados Para la ubicación del muelle en la temporada de Oxide Donde al final ubicaron su aerodeslizador Tenemos el primer diseño que dice Gas Station El Race Paddock Car Garage Gas Station nuevamente Pero ya con el aerodeslizador Y los que continúan ya llevan una idea mucho más aterrizada a la idea final De igual forma es interesante ver el desarrollo y modificaciones de estos detalles Que añaden de personalización para cada temporada en el juego Es interesante ver las ideas que tenían contempladas Pues como mencioné antes Podrían dar paso a futuras mecánicas incluidas más adelante en el juego Espero que si vuelva un día Oxide y nos enfrentemos a él Si te gustan este tipo de videos Déjame saberlo con un estrellado like Ahora vemos una pantalla de Entropy F Donde nos hacen una breve descripción que dice Exactamente la misma composición que la pantalla de Oxide Solo el villano es reemplazado Lo cual podría hacerse muy rápido Aquí tenemos ahora esta pantalla que se parece mucho al diseño final Con algunos ligeros cambios y una descripción que dice lo siguiente La misma composición triangular Solo se me ocurrió la idea de un pequeño planeta Y Crash y Coco alrededor de él Podríamos crear un bonche de planetas que representen los distintos ambientes de Crash E irlos alternando de una pantalla a otra Un planeta con look tropical La jungla, el vulcán Un planeta de nieve Podemos ver que ya se le modificó la posición de las manos a Entropy Pero conservan la misma idea en general Y mencionan lo siguiente La misma idea que la imagen 02 Pero mejorada Basada en las ideas de Dan La pose del villano es más dinámica Hay más distancia entre Crash y Coco Crash y Coco son un poco más grandes Y sus poses se han vuelto a trabajar Mi favorita La pantalla de Dan hasta ahora Seguidamente tenemos esta otra pantalla Que de igual forma creo que luce bien En esta la descripción dice Aún más diferente Pero el espíritu recuerda lo mismo El único elemento que fue reusado Es el fondo de la pantalla anterior A Dan también le gusta esta pantalla Y creo que en general siempre tuvieron un concepto ya bien definido Con algunos cambios Pero más concretado comparado con el de Oxite Déjame saber tú que opinas ¿Te hubiera gustado una batalla contra Oxite en su aerodislizador? Yo estaré feliz de leerte Así que esto ha sido todo por el video de hoy Nos vemos en la siguiente Chau 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 Chau